La numerología es un tema apasionante, por medio de la numerología, tu nombre, tu fecha, tu día, tu año de nacimiento, bueno, nos dice todo quienes somos, que queremos, a donde vamos, claro, para reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos y solucionar nuestro aquí y ahora. Quédate con nosotros porque nuestra numeróloga, Patricia Ayala, nos va a platicar al respecto. Vamos a platicar el día de hoy de un tema imperdible, por demás apasionante, la numerología, todo lo que significa tu nombre, tu fecha de nacimiento y demás, con nuestra experta, nuestra experta numeróloga, Patricia Ayala. Pati, querida, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mamachita linda? Muchas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Encantadísima porque aquí tenemos a los mejores para los mejores y queremos a los expertos. ¿Cuántos años llevas siendo numeróloga? Veinte años. Veinte años. ¿Cómo caes en la numerología? Fíjate que un día mi sada estaba sintonizando una estación de radio, iba manejando, y de repente alguien empieza a decir algo acerca de mi día de nacimiento. Y fue una caída, un veinte, de decir, ah, Chihuahua, ¿están hablando de mí? Soy yo. Soy yo. Con el puro día de tu nacimiento. Con el puro día de nacimiento. Y entonces busqué la numerología, dije. Te encantó. Qué barbaridad. O sea, haz de cuenta que va directo y al grano y te define y dices tú, wow. Y es una maravilla porque así nos conocemos, nos reconocemos y nos reintegramos con nosotros mismos. Es una herramienta maravillosa y poderosísima. ¿En sí qué es la numerología? Fíjate, la numerología viene del Medio Oriente y se basa en la filosofía de la reencarnación. Entonces dice que nosotros somos almas que cada encarnación que venimos a esta vida, venimos a completar ciertos aprendizajes. Aprendizajes que ya traemos previos, nuevos aprendizajes, y las experiencias que venimos a vivir, cada alma, están totalmente alineadas con ese propósito de aprender y de evolucionar. Entonces, con esta filosofía de la reencarnación y la ley de causa y efecto, nosotros no venimos en cero, no llegamos aquí en cero a llenar la página. Ya traemos un previo de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de cómo lo hemos hecho. Entonces, imagínate qué es, Misada, tu propio programa de estudios de tu carrera personalizado, donde ya traes materias que ya llevas exentas, ya traes materias que reprobaste y vienes a llevar en extraordinario, porque pues nomás no la entendiste. Y habrá manera de que me fui y no pasé varias materias, ¿verdad? Aquí... O siempre ya llegué, ya esto es una reencarnación, ¿de más yo ya cerré el ciclo o vuelvo a la siguiente, me voy en la que sigue, de nuevo a hacer materias? Es que este es un ciclo hasta que ya se completa la evolución, el camino de la evolución. Ok. Pero por lo pronto ahorita estamos, si estamos aquí, es porque no nos hemos graduado. Hay que trabajar. ¿Verdad? Hay que talonear. Y entonces, entender y comprender la numerología te ayuda a ver lo que tú traes en tu equipaje, lo que tú contienes, el tipo de experiencias que tú vienes a vivir y sobre todo, ¿para qué las vienes a vivir? Porque muchas veces estamos en la vida, como estaba yo en ese momento, preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y entonces, cuando empiezo a estudiar la numerología, me doy cuenta que todo tenía un propósito. Una razón de ser. Una razón de ser. Sí, una oportunidad de que yo creciera, evolucionara y me convirtiera en mejor persona. Tenías que haber vivido eso para ser quien eres actualmente. Definitivamente. Tenías que pasar esas pruebas y tenía que estar ese momento de causa y efecto, de encender el radio en ese momento, en ese instante, y que te cayera el mensaje de numerología. Mi pregunta fue contestada. O sea, tus dudas. Totalmente. Y entonces, el momento en el que llega la numerología a la vida de una persona, yo pienso que es un momento en el que es un par de aguas. Totalmente. Tú empiezas a comprender, a la luz de la numerología, quién eres, a qué viniste, cuál es tu potencial, cuáles son tus talones de Aquiles, y entonces empiezas a resignificar. Totalmente, sí. Y empiezas a recuperar, y yo les digo, en vez de tener la carpeta de la víctima, y la carpeta de por qué a mí, por qué mi hermano así, yo asa, empiezas a cambiarlo y así, no, 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 si ya entendí. Si esto yo lo debía, entonces me aplico. Y es una maravilla porque te entiendes a ti, entiendes a los que te rodean, entiendes a los que trajiste tú al mundo, entiendes a tus papás, empiezas a entender mil y un cosas del por qué a mí. Exacto. Empiezas a entender el para qué y te das cuenta que todo ha sido perfecto. Qué maravilla. Ok, mi Pati, una pregunta muy importante. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un mapa natal, para mí la astrología necesito fecha, hora y lugar de nacimiento. Para la numerología, ¿qué es lo que yo necesito para que tú me hagas a mí un análisis, un análisis numerológico? Necesitamos tu fecha de nacimiento y tu nombre completo, tal como fue plasmado en tu acta de nacimiento. Y hago la aclaración porque si quien te registró cometió un error de ortografía, bueno, así tal cual. Órale. Sí, aquí no hay casualidades. Todo es causal, sí. Todo es causal, sí. Entonces, tu fecha de nacimiento como aparece en el acta y tu nombre completo como aparece en el acta. De ahí desplegamos toda la información. De ahí empieza todo. O sea, si yo, después te voy a hacer otras preguntas, al cabo tenemos mucho programa para saber cómo detectar numerólogo o numeróloga experta o no experto. Ok. Si hay algún lugar donde podemos saber o alguna página que nos pueda informar. Ok. Yo voy a consultar con Patti. Yo a Patti voy a ir y me voy a sentar contigo y te voy a dar mi fecha de nacimiento y mi nombre completo. Ajá. En base a ello, tú vas a hacer una investigación. Sí. Empiezo a hacer un análisis donde, por ejemplo, yo saco de tu nombre completo, saco el valor numérico que tiene cada letra para poder hacer el despliegue de información en cuanto a tu nombre completo. Nombre. En cuanto a tu fecha de nacimiento, empiezo a desplegar tu día, tu mes, tu año, la suma de estos tres factores. Y luego ya puedo de ahí profundizar más hacia diferentes ciclos que tenemos en la vida bajo los cuales pasamos y que son otra vibración adicional. Pero los más importantes para tu fecha de nacimiento es el día en que naces y el mes, el año y la suma de estos tres. O sea, en individual el mes, en individual el año, en individual el día. Y después de eso, o sea, tú vas a ver, ¿es diferente el día, el mes y el año y después la suma de todos? Sí. O sea, cada casilla que ocupa un número tiene diferente información. Dentro del día, de la fecha de nacimiento, la vibración más importante es la del día, obviamente. Es la más importante. Es la más importante. El día en que nacemos marca definitivamente toda nuestra actuación en la vida anterior inmediata a esta. Guau, la vida anterior inmediata a esta. Por eso estamos viviendo algo ahorita que fue de mi vida anterior y no la cerré, no la he arreglado, no la tengo solucionada, por eso tengo un despapalle. O exenté esa materia y vengo a perfeccionarme en esa materia, a utilizar esos talentos, esas virtudes, a seguirla creciendo. O acuérdate que aquí tenemos el libre albedrío. Entonces, yo les digo, no es con lo que nazcamos, las condiciones kármicas con las que nacemos, es lo que hagas a partir de eso. ¿Qué hago con ello? Porque me ha topado personas que traen unas cargas kármicas bien fuertes y sin embargo se han aplicado en pulir y en sacar diamante de todas y cada una de las vibraciones y otras que se ha sentado en el sofá. Al cabo, si yo volteo para arriba me cae el mango, al cabo si estiro la mano me cae el billete. Pues como para qué me esfuerzo. O los dramáticos y dramáticas que se quedan entapetados de por qué a mí, por qué a mí me ha pasado todo esto, están flagele y flagele y ven que pasan los mejores viandas, los mejores éxitos y los ven pasar, no los toman. O no hacen lo necesario. Si a ti te implica, por tus condiciones kármicas, subir un nivel de escalones para llegar a cierto nivel económico y el otro está en el mismo piso donde ya llegó y te pones a enfocarte en lo que al otro le cuesta y a ti, entonces no lo vas a hacer. Ok. Entonces, tú traes tu mochila y yo traigo la mía. Claro. Tu alma trae un recorrido y la mía trae otro recorrido. Y entonces, ¿qué importa si tú vas adelante o vas atrás y al final del día es tu proceso de evolución y no el mío? Entonces yo quiero entender, la numerología me va a llevar a entenderme a mí de esta manera, voy a entenderme con los que me rodean. Voy a poder entender y voy a hacer a un lado mis rencores, venganzas, resentimientos, envidias, limitaciones, voy a dejar de andar viendo el brillo ajeno y por qué brilla. Claro, porque tú vas a entender, ah, ya entendí, este es mi programa de estudios, ¿para qué me voy a sordear? ¿Reprobó esta materia? Pues jálale en esa materia, ¿no? Por ejemplo, hay gente que trae más karmas con respecto al dinero, pues tiene que sanar su relación con el dinero principalmente. Hay gente que trae karmas en relación a la pareja, pues tiene que aplicarse en entender y aprender cómo se relaciona saludablemente con las parejas. Y cada programa de estudios trae sus materias reprobadas y sus materias exentas y materias que viene a vivir por primera vez. Mi pati querida, ¿podrás decirle a nuestras amigas cómo sacar la vibración del día de su nacimiento? Sí, por ejemplo, Misada, primeramente que hacemos una reducción. Si nuestro día de nacimiento tiene dos dígitos, lo convertimos en un dígito, lo cual nos puede dar del 1 al 9. El 11 y el 22 nunca se reducen. O sea, si nací en día 22, se queda 22, si nací en 29 o en 11, se queda en 11. ¿Ok? Luego vamos a decir por qué. Entonces, una vez reducido el número, por ejemplo, si es un número non, ya reducido, 1, 3, 5, 7 o 9, estás hablando de personas mayormente mentales. Son personas intelectuales, son personas que les dices, ¿cómo te sientes? Entonces, pues un poco cansado porque hoy hice muchas actividades. No, 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 te estoy diciendo cómo te sientes. ¿Cómo? Por eso. Hice muchas cosas y entonces todo lo digieren a la luz de la mente, del intelecto, del razonamiento, del análisis y todo esto. Pasan por encima las emociones. Les cuesta trabajo conectarse con las emociones. Los números pares, el 2, 4, 6, 8, son números más emocionales y por lo mismo, son números que son más empáticos, se conectan con la gente, les gustan las relaciones interpersonales, les gusta la idea de trabajar en equipo o en sociedad o en pareja. Y entonces son personas que tú les dices, bueno, ¿qué piensas acerca de esto? Pues como que no me late. No, no, espérate, te estoy preguntando qué piensas. ¿Verdad? No me late. Entonces. A ver, guárdame la emoción en un cajón, mi vida, ¿y qué piensas? Exacto. Y para ponerte un ejemplo de esto, un hombre es mayormente intelectual y una mujer por naturaleza es más emocional. Y por eso los problemas de comunicación, ¿verdad? Porque tú hablas en términos emocionales y el otro habla en términos intelectuales. Aunque el número que ella tenga pueda ser muy intelectual, de igual manera hay diferencia en las emociones. Hay diferencia. Ahora, fíjate, por ejemplo, el número 1, Misada, como su nombre lo dice, el 1 es el 1. Yo mando. O sea, yo, yo primero, yo después y yo al último, ¿verdad? El yo-yo. Yo-yos, el 1. Yo-yos, es el, pero bueno, te voy a hablar de vibración porque todos tenemos características generales del número y podemos desarrollar las positivas o las negativas, ¿verdad? Ok. Dependiendo a qué decidamos alimentar. Entonces, el 1 es creativo, es innovador, es altamente líder, es individualista en el sentido de que puede ser autodirigido. Él no necesita que lo ande narreando. Él solo emprende, ¿sí? Es una persona que puede ver el espectro amplio de la pantalla y puede de ahí sacar una gran idea, un gran proyecto. Es una persona que puede aportar algo a la humanidad desde su gran visión de las cosas. ¿Qué puede negativamente manejar un 1? Pues ser impulsivo porque no se pone en contacto con sus emociones. Y entonces, ¿tú crees que porque no te pones en contacto con tus emociones no existen? Pues claro que no, las emociones van a salir en el momento menos indicado y de la forma menos correcta. Entonces, el 1 puede ser impulsivo, puede ser muy egoísta, puede ser alguien que no entiende al otro y no se pone en los zapatos del otro. Y entonces, desde esa perspectiva, puede estar muy solitario. Los 1. Aquí hablamos del que nació el día 1 y el que nació el día 10. Y el que nació el día 19. Ay, cierto, son tres, ¿verdad? Ajá. O sea, los del 1, 10 y 19 son número 1. 1. Ok. Ok. Ese es el 1. ¿Y el 2? El 2. El 2 es la persona. Si el 1 es la mente, el 2 es las emociones. Las emociones. ¿Verdad? La luna. La luna, la noche, las emociones, la empatía, la conexión, la simbiosis, el vincularte, la sociedad. Entonces, el 2 es una persona empática, servicial, amorosa, cálida, le encanta estar con la gente, no le gusta estar solo, le fascina la idea de asociarse y te hace sentir cómodo porque no está en función de sí mismo, está en función del otro. Y se atienden a ellos mismos, ¿saben atenderse a ellos? A veces no se atienden a ellos mismos, se descuidan, entonces no saben decir que no, les cuesta trabajo poner límites y entonces, aunque se sientan mal, tú le dices, ah, dale manita, acompáñame, sí, sí, está bien. Ay, pareciera un libra que no te dice no nunca. Arrastrando la cobija. Pero ahí va. Pero ahí va. ¿Los dos qué números podrían ser? El número 2, ¿cuál otro? El 20. Ok. Básicamente. Sí, porque el 11 no lo hacemos, ese se queda sólido. No, exactamente. Fíjate, el 2 viene a aprender, mi Sara, a sanar sus relaciones porque generalmente las establece como muy simbióticas, muy codependientes. Entonces el 2 viene a aprender a ser el mismo porque el 2 depende mucho de la aprobación del otro. Ok. Para sentirse bien y sentirse valioso. Mientras al 1 le vale gorro, al 2 le importa mucho. Necesita el aplauso. El, no el aplauso, el reconocimiento, la palmadita, el apapacho, el, qué linda porque me serviste, o sea, el 2 da, pero es un dar condicional. Estoy esperando, qué rico te quedó el pastel. Y si no, entonces lo apunta en su talonario de chequera. Ah. Para cuando ya se junten suficientes, entonces te dicen, yo que me sacrifique tanto. Ah, no, no, el flajaladero. O sea, inmediatamente la tóxica o el tóxico diciendo, yo lo hice todo por ti, yo que di la vida por ti. Yo que di la vida por ti, tú que no te quieres venir a vivir acá conmigo, y tú que no quieres hacerme este favor, y tú que no me quieres dejar sola. Porque el 1, si algo le aterra, perdón, al 2, es quedarse solo. Todo lo que hace es para no quedarse solo. Qué loco. Y desgraciadamente, a veces terminan quedándose solos. Ellos mismos rechazan. Pues es que si tu dar es condicionado, y vas a sacar el talonario, pues la gente dice, mira, mejor ya no le pido a esta porque me va a salir caro. Ok, ¿y el número 3? El número 3 es, fíjate, el 1 es la mente, el 2 son las emociones, y la tercera instancia del ser humano es las acciones o las palabras. Nosotros somos mente, emociones y acciones o palabras. Bueno, el 3 corresponde a esta vibración. El 3 es la persona que viene a aprender a perfeccionar la comunicación. Hacer una persona que sea asertiva a la hora que se comunica. Es la persona que muchas veces cae en la hiperactividad, porque es tan creativa y tiene tanta energía, que puede estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y entra en una hiperactividad impresionante, donde descuida el pensamiento y la emoción. Y entonces hace por hacer, y entonces emprende por emprender. ¿Y qué pasa con eso? Que no termina las cosas, que no las profundiza, que no las consolida. Es como si fuera una mariposita. Las luces y allá va. Y luego, pero entonces hay un reflector más fuerte y va para el otro lado. Y entonces anda. Empieza y no acaba. Empieza y no acaba. Es muy hiperactivo, se distrae, le gusta mucho el estímulo. Y entonces cuando se va apagando el estímulo de algo, entonces pierde interés y va y busca otro estímulo. ¿Podemos hablar también de infiel? Podemos hablar de infiel, porque es gente... Perdió el estímulo en un lado, me voy y busco el otro. Claro, es gente magnética, es gente que le gusta ser el aplauso, ahí sí le gusta estar en el micrófono, pero que muchas veces no son personas honestas consigo mismo, sino que lo hacen para llamar la atención. Me pongo más caras para que tú me hagas más caso. Exacto. Y entonces no hay una congruencia. El tres viene a aprender a serse fiel a sí mismo. Ay, qué bonito. Sí. Y también viene el tres, aprender a tenerse confianza, porque muchas veces hay falta de confianza y esa falta de confianza los lleva a ser camaleónicos, a convertirse en alguien que todo mundo quiera, que todo mundo vea y que todo mundo le aplauda. Pero están muy solos, entonces. Están muy solos, no, pueden estar con mucha gente, pero... Adentro de ellos mismos. Sí, sí, sí. Ahí estamos hablando del tres, del veintiuno... Doce. Y del treinta. Y treinta. Sí, ¿verdad? Sí. Tres, doce, veintiuno y treinta son número tres. Son número tres. Entonces, el tres viene a equilibrar su dar y recibir. Cuánto dar, a quién dar, hasta cuándo dar, porque en ese dar a veces están haciéndolo como estrategia para que la gente los eleve su autoestima. Ok, entiendo. ¿Y el cuatro? El cuatro, el cuatro, el cuatro son las personas que, fíjate, estas personitas, así como dice el cuatro, son cuatro lados. Un cuadrado. ¿Verdad? Así, cuatro lados. Entonces, al cuatro le da mucha estabilidad estar organizando todo de tal forma que las sorpresas no vengan a su vida. Ay, mi vida. Son personas que les gusta ser organizados, estructurados, planificados y que no les gusta el... Las sorpresas. El movimiento, no les gusta el cambio, no les... les asusta el cambio, les asusta la improvisación. Entonces, dicen, no, 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 su lema es... Así estoy bien. Si así, así jala, así déjalo, no me lo toques. Cosita. Entonces, así, pero así para siempre. Y la vida es cambio totalmente. Y los cuatro, a ver, vámonos, el cuatro, el veintidós, pues no lo hacemos, no lo podemos reducir. El cuatro, el trece. El cuatro, el trece y ya. Bueno, el veintidós tiene un poquito de eso también. Pues sí. Porque es cuatro. Sí. Si lo bajamos a la vibración cuatro. ¿Ellos qué tienen que aprender? Ellos tienen que aprender, Misada, a perderle miedo al cambio. Porque en el fondo no quieren perder esa estabilidad. Entonces, tienen que aprender a moverse hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia el cambio. ¿Ok? Para seguir evolucionando y para seguir este renovándose y creciendo. ¿El cinco? El cinco. El cinco es la forma, es un pentágono, ¿verdad? Entonces, rompe con ese cuadrado. Rompe con la geometría. El cinco rompe con todo. El cinco es la persona que viene a regular su energía de movimiento. ¿Por qué? Porque nace con esa energía de movimiento, es autopropulsada, le encanta el movimiento, le encanta estar cambiando de escenario, le encanta conocer cantidad de cosas. Bueno, no se quiere comer el mundo el cinco, ¿no? Pero, ¿qué pasa si dijimos del tres? El tres, acuérdense que estamos hablando de un número no. Bueno, si dijimos que el tres no consolida y no termina, pues el cinco también puede cojear de ese pie. No consolidar, no aprender de la experiencia, no profundizar en esa experiencia para sacar la sabiduría que le trae esa experiencia. Sino que el cinco te dice a veces, fíjate, cuando yo tengo a personas en mi salón o en un curso y me dice, y le digo, pues deja tu celular por ahí porque estamos en clase. No, sí, sí te estoy oyendo. Si quieres te digo lo que estabas diciendo. Estabas hablando de esto y esto y esto y esto. Pero es que para poderte poner atención necesito estar haciendo también esto en el celular. Entonces, el cinco está aquí y está pensando que va a ser al ratito que salga de aquí. Claro. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Entonces, te dice, no, yo ya estoy pensando, estoy oyendo, pero ya estoy también en lo que voy a hacer y planificándolo y organizándolo en mi mente. Entonces, son personas con mucha agilidad mental que pueden desarrollar la inteligencia, que pueden ser maestros, enseñar a otras personas, pero que su reto es aprender a modular el movimiento en su vida. ¿Ok? Porque son muy audaces, muy activos, muy hiperactivos, pero pues hay momentos para todo, tú lo sabes. Hay momentos para estar y hay momentos para moverte. Para abrir, para cerrar, para levantarte y para sentarte. Ese es el aprendizaje que debe tener el cinco. El cinco, estamos hablando del cinco y del veintitrés. Y del catorce. Y del catorce. O sea, cinco, catorce, veintitrés son número cinco. Número seis. Ahora, espérame. Ah. El cinco es coqueto. Si el tres era coqueto, pues el cinco es más. Entonces, ojo, porque sobre todo con los hombres sí se ve que a veces son muy ojo alegre. ¿Y las mujeres cinco? También. No más que por cultura, por cultura, ¿verdad? En México, el hombre tiene más permiso de ser ojo alegre. Pero como yo nunca pido permiso, pues no me preocupa. Más vale pedir perdón. O sea, entonces, si el tres es coquetón, el cinco es más coqueto. Es más aventado. Ay, pues vámonos, ahorita al siete nos va a decir que es triple, pero bueno, sigue. El seis. El seis, venga. Bueno, el seis es un número altamente emocional y es la persona que también viene a buscar la validación del amor propio a través de la familia, a través del otro, pero principalmente en un contexto familiar. Entonces, el seis es amoroso, es cálido, sí, es este, le gusta mucho ser parte de crear un ambiente de armonía donde él esté, donde se desarrolle en su trabajo y todo. Pero tiene el reto de no cargar con personas o con situaciones que no le corresponde. ¿Acostumbran a cargar con personas y situaciones? Sí, pues para que me des valor, mi hija. Entonces, yo te resuelvo y me meto junto contigo en tu bronca y empiezo a hacer la mía también un poquito, pues para que tú me valides a mí. Una tremenda necesidad de afecto y de cariño. Entonces, te hago algo para que tú me lo digas que yo te lo hice. Exactamente. Ok. Entonces, el seis puede ser muy amoroso, pero perderse en hacerse cargo de las situaciones del otro con tal de que reciba la validación. Ok, validación. Sí. Ahí hablamos del seis, del quince y del veinticuatro. Vamos al siete. El siete. Bueno, cabe aquí decir que conforme va subiendo el número, va subiendo el trabajo. Ah, ¿sí? Sí, claro. El siete, se supone que cada número, si tú estás en el siete, se supone que ya vienes. Ya evolucionaste. Ya evolucionaste los seis anteriores. Es igual que astrología, conforme vas evolucionando, ya pasaste, ya palomeaste, ¿qué sigue? Exactamente. Una iluminación, la espiritualidad, el cambio. Ajá. ¿Qué dice el número siete? El número siete es un número casi maestro. Si tú te fijas, es un número cabalístico en muchas religiones, en muchas filosofías, ¿no? El siete viene como aprender de sus propias experiencias. Fíjate, el tres lo prueba todo, lo degusta todo. El cinco, pues un poquito más. Y el siete viene, ah, bueno, ya que lo pruebo, déjame ver qué aprendo con eso. Déjame ver qué transformación produce en mí eso que yo fui a vivir y que yo experimenté. El siete viene a perfeccionarse a través del autoconocimiento, que eso lo conduce también a la espiritualidad. El siete es una persona aventada, es una persona audaz, que le gustan los retos, le gusta, a veces te encuentras siete que les gustan el peligro, les encanta la adrenalina, ¿sí? Y al final, el siete lo que tiene que aprender es a conocerse a sí mismo a un nivel muy profundo, como si fuera una mariposa. O sea, el siete, imagínate que llegó como oruga y está llamado a convertirse en mariposa. ¡Ay, qué bello! ¡Qué belleza! Y aparte ya trae historia de vida, o sea, más, yo sé que todos traemos una historia de vida, pero como que esté un poquito más evolucionado. ¿Quiero entender? Puede ser. ¿Más crecido? Lo que sí, lo que sí es que trae más tarea que los seis anteriores. ¿Trae más tarea? Claro, porque además es un número casi maestro, está tocando la antesala de la vibración maestra. Ok. Por eso está llamado al autoconocimiento, y cuando alguien se mete al autoconocimiento profundo de sí mismo, por ende, toca con la espiritualidad. Va. ¿El número ocho? El número ocho... Espérame, primero. Sí. ¿Siete vienen siendo el siete, el dieciséis y el veinticinco? Ándale. Sí, siete, dieciséis, veinticinco son números siete. ¿Ocho? Ocho. El número ocho es un número par. Fíjate, los ochos traen como, yo lo que he notado es que traen como una energía extra, una energía vital extra. De tal forma que son personas con mucha vitalidad y que pueden canalizar esa vitalidad para ayudar a otros a sanar. El ocho impone en su presencia y puede ayudar a sanar a otros simplemente con estar, con estar ahí, con su sola presencia, que es fuerte la presencia del ocho. El ocho viene a sanar su relación con el dinero. Sí, el ocho es el dinero, exactamente. Porque mucha gente dice que el ocho vibra con el dinero, pero el ocho vibra con el dinero siempre y cuando el ocho se dé a la tarea de sanar su relación con el dinero. ¿Qué significa esto? Que si tiene creencias limitantes, generalizadas acerca del dinero, que el dinero es malo o que el dinero no llega o que el dinero es escaso o que no merezco. Sí, claro. O que tengo que ir a arrebatar o que tengo que transear para conseguir. Todo aquel que no le quede claro que el dinero es una energía buena, que fluye y que está en movimiento y que está disponible para todo ser humano. Y que no está sucio. Y que no está sucio y que no es malo y que no corrompe y que no estorba, sino lo que hagamos con él. Entonces, esa persona viene a sanar la relación con el dinero porque puede llegar a tener una cantidad de dinero en la que ya el dinero no lo haga involucionar, no lo haga caer. Claro. Entonces, ¿puede llegar a tener? Claro que sí. Pero primero tiene que sanar el cómo se relaciona con el dinero. Porque aparte hay una formación del dinero, ¿no? Que el dinero te va a perder, el dinero te afecta, el dinero te daña, el dinero es sucio. No es sucio, ni te daña, ni te afecta. Bueno, es que a veces hasta en casa. Imagínate que el papá, porque me ha tocado casos, el papá tiene otra familia y el dinero, la mayor parte del dinero se va hacia la otra familia. ¿Tú qué crees que van a prender esos hijos acerca del dinero? No, pues nada que ver. Lo relacionan. Con la traición y el engaño y el abandono. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, inconscientemente van a rechazar el dinero. Ay, qué interesante. Porque si no, el dinero va a venir con todo y el paquete de traición. No, no lo quiero. Claro. Ok, aquí hablamos de las personas nacidas el 8, el 17 y el 26. Exacto. Ok. Vamos con los 9. Los 9. Mira, el 9 es la persona que si el 3 venía a curiosear, el 5 a aprender, el 7 a aprender de las experiencias, el 9 está invitado a convertirse en un sabio. El 9 viene a recopilar las pepitas de oro de cada experiencia que le ha tocado vivir en la vida. Ok. Ok. El 9 es una persona que le gusta darse con los demás, que le gusta ser parte de, pero que tiene el reto y el desafío de no quedarse en el análisis por parálisis, porque el 9 puede ser... ¿Cómo? ¿No quedarse qué? En el... ¿Qué hubo? ¿No quedarse en el análisis? No, en la parálisis por el análisis. Ok. ¿Ok? No quedarse en la parálisis por el análisis. Ok. Porque el 9 puede observar algo y decir, mira, por ejemplo, tú conoces un 9 y le dices, oye, ¿cómo es la receta de tal cosa? Ah, mira, te conviene así, estos ingredientes. No vayas a utilizar el que venden de esta marca, utiliza esta otra, porque el otro no levanta y este sí. Y tú dices, no, hombre, este se la sabe todas, todas, ¿no? Y luego, ¿y ya lo hiciste? No. ¿Y entonces cómo sabe? Porque ya leyó, porque ya aprendió de otras personas, porque lo trae de otras vidas, pero en esta vida... No lo ha hecho. ...no está jalando. Ah, ok. Entonces, pueden incluso llegar a creerse dioses. Un 9 puede llegar a creerse Dios, el que todo lo sabe, el que tiene respuestas para todo, porque además tú vas con un 9 y casi siempre sabe la respuesta. Ok. Pero eso no necesariamente significa que la persona esté trabajando en esta vida, que esté haciendo lo que vino a hacer. Puede que esté sentado en sus laureles, como ya se la sabe de todas, todas. Tú mejor no tengo nada que hacer. Pues mejor déjame, a ver, que si te ofrece yo te digo cómo, que si te ofrece yo te digo cómo y yo ya me la sé. ¿De quién estaríamos hablando? ¿A qué se podrían estar dedicando esos del número 9? El número 9, yo he observado que se dedican mucho a bienes raíces, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el otro compra, yo nada más le arrimo las cosas y le pongo los medios, y el otro hace la transacción. Ok. Ok. Son negociadores entonces. Exacto, el 9 es muy negociador, es conciliador, le gusta estar en todo. Si hay una mamá 9, va a ser una mamá gallina. Y entonces va y te ayuda a hacer un proyecto a ti como su hija, y luego termina contigo y va y le ayuda al hijo, y va y le ayuda, y entonces el marido también. Y entonces anda dispersándose. ¿Y se perdieron a ellos o qué? ¿No llega un momento en que el 9 se pierde? Claro. Ok. Puede ser que el 9 se pierda. Pues por dar, de tanto dar, termino vacío, ¿no? Así es. Pero el dar del 9 es diferente al dar de otros que hemos hablado. Tiene que ver más con, pues mejor para no hacer lo mío, pues mejor colaboro y participo en lo que están haciendo los demás. Ok. Porque les cuesta tomar acción. Bueno, a ver, entonces aquí hablamos del 9, del 18 y del... ¿Qué? 27. Del 27, ¿sí? Bueno, ya hablamos de los números, ¿sí? Son del 1 al 9. Y ahora yo sé que no podemos ampliarnos más para que nos cuentes, pero quiero saber, ¿qué es el mes? ¿Qué significa el mes de mi nacimiento? ¿Qué significa el año de mi nacimiento? Ok. Antes de contestarte, Misa, nos estamos olvidando de... Ah, los 11 y 22. Perdón, 11 y 22. Ok. Venga. Bueno, si naciste en un día 11 o un 29, es lo mismo, es una vibración 11. Y si naciste en un día 22, es una vibración 22. Y entonces son números que le llamamos maestros. ¿Qué significa esto? Significa que... Ah, porque todo el mundo dice, ¡ay, yo tengo un número maestro! ¡Uh, qué padre! No, espérate. Ajá. No sabes, chulo, ni chula de lo que estás hablando. No sabes, exactamente. Exactamente. O sea, un número maestro... Un trabajo muy tremendo. Es el 11 viene a ser la maestría de convertirse en su propio guía y en su propio maestro, de convertirse en una persona autodirigida y autoconsciente. El 11 tiene que llegar a la vibración de decir, ok, como si te subieras en un helicóptero y vieras tu casa desde arriba, vista aérea. Y dices, ahí está Patty en... Ah, en su trabajo. Ah, sí. Está teniendo broncas así y asado. Tiene que trabajar esto. Y acá está haciendo con su familia. Ok, con esta tiene una bronca, tiene que manejarlo, tiene que hacer y tiene que tornar. La relación con el dinero. Y entonces, tú mismo tienes que alejarte de tu realidad, de tus escenarios, analizarlos y coacharte y saber dónde estás parado, qué tienes que ir a hacer o dónde tienes que trabajar y ponerte a hacerlo. Y entonces es una tarea muy difícil porque lo estás viviendo, pero al mismo tiempo eres tu propio maestro para decirte, ándale, órale, aquí estás atrasado, acá no estás haciendo tu tarea, acá te tienes que mover más, acá estás en una relación tóxica, no te estés haciendo. Y entonces, no puedes decir, no, es que no me daba cuenta. Sí, el once, mi Sada, lo que también tiene es que está sometido a vivir experiencias de traición, que lo traicionen. Pero no es por otra razón, sino porque viene a trascender ese tipo de experiencias, viene a trascenderlas, viene a superarlas. ¿Y cómo lo manejan esas personas que les pasen todo ese tipo de cosas? ¿Cómo puede manejar un once o lo que la vida le está dando o cómo cierra esos ciclos o cómo lo trabaja? ¿Cómo lo trabaja? Entendiendo y comprendiendo cómo sucedieron las cosas para aprender de la experiencia y no volver a cometer los errores que cometió en esa situación. Porque evidentemente, cuando te traicionan, en la mayoría de los casos, hubo señales que no viste y pasaste por alto. Y entonces, el once viene a aprender a estar más alertas a esas señales para no caer en esas situaciones. Entonces, el once siempre, a lo largo de toda su vida, va a estar expuesto a vivir experiencias de traición. Y tiene que aprender a... Aprender a crecer y a madurar sobre ellas. ¿El 22? El 22 es un doble once. Y entonces, imagínate que ya palombió el once y se gradúa del once y ahora pasa a otra vibración todavía más alta. Y el 22 viene no solamente, fíjate, el 22 viene no solamente a convertirse en su propio maestro, sino que una vez conquistada la maestría de su ser interior, entonces viene a hacer algo en el plano material con ello. Ok. Viene a que eso que ya logró adentro se plasme en algo físico aquí en este mundo. Ay, qué lindo. Entonces, puede ser alguien que termine haciendo algo para beneficio de otras personas, pero algo muy concreto, como puede ser una asociación, una empresa, donde esté ayudando a otros a mejorar su calidad de vida. Fue muy bonito el 22, Maytos. Bueno, ahora vámonos a lo que significa mi mes y mi año. ¿Qué significa el mes que yo haya nacido? Enero, febrero, marzo y... Ok, mira, sin darle mayor importancia, porque el número más importante y la vibración primordial es el día. El mes no... El día bajando siempre a un solo dígito, que nos quede claro, bajando un solo dígito, ¿es así? Sí, en esta ocasión, así va a ser. Ok, en esta ocasión. Ok, quiero que sepas que sin bajarlo es maravillosa la información que te arroja. Pero sí, el mes nos habla de cómo se formó nuestro carácter y nuestra personalidad en los primeros años de esta vida. Ok. Sí, qué nos faltó, cómo fue esa dinámica, a qué le estamos prestando más atención, cuál es nuestro punto vulnerable, según la vibración que nos toque en el mes. O sea, dependiendo si eres el 1, el 2, el 3. Por ejemplo, noviembre y diciembre que son 11 y 12, o octubre que es 10. No, no, no. Todos se reducen del 1 al 9, a excepción del 11. Ok, el único que no se cambia es noviembre que es el 11. Así es. Ok, perfecto. Los demás se hacen del 1 al 9. Entonces, mi mes es para saber... Cómo es tu personalidad, cómo es tu carácter y eso te posibilita de detectar en dónde están las deficiencias, en dónde están las partes donde yo puedo incurrir para no madurar y seguir avanzando. ¿El año? El año te habla de experiencias que ya has venido transitando en otras vidas y que vienes a reafirmarlas, según la vibración del año, donde tú para sacar esa vibración sumas los cuatro dígitos y los conviertes en un dígito del 1 al 9. De nuevo en uno solo. Por ejemplo, a excepción del 11 y el 22, porque alguien nacido en 1966, hace un 22, por ejemplo. Y el... dar el significado del mes y del año es totalmente diferente al del día del nacimiento. Sí, sin embargo, qué bueno que lo mencionas, porque sin embargo, si yo tengo en el día un número y en el mes también, ¿qué crees? Pues se refuerza esa vibración. Ok. Si tengo un 9-9 por decir. Exacto, se refuerza mucho esa vibración. Qué interesante, porque no acabaríamos de hablar de todo esto y ya, así ya, porque ya nos vamos, ¿verdad? Sí, ya para concluir, me quedo yo con una pregunta, o sea, ¿cómo trabajo yo si ya escuché que soy non o que soy par? ¿Cómo trabajo conmigo siendo un non o siendo un par de fecha de nacimiento? De día de nacimiento. Sí, de mi día de nacimiento, ¿cómo trabajo? ¿Qué tip me das? ¿Qué consejo me das? Mira, si tú eres un número non, quiere decir que eres una persona intelectual, que manejas mucho la mente, que todo lo traduces y lo interpretas a la luz de la mente. Obviamente, para tener un equilibrio en tu vida, hay que utilizar, ir a buscar herramientas que te conecten con el hemisferio derecho, con las emociones. Pues, te vas a un taller de inteligencia emocional, te vas a vivir experiencias donde te conectes, conozcas, reconozcas, aceptes y te metas al mundo emocional. Esos son los nones. Esos son los nones. Y eso nos va a ayudar a poder hacer un balance y lo que yo traía chueco, a lo mejor lo traía chueco y bajo en cuestión de amor o de dinero, ahora se me va a balancear porque hice yo mi balance de ser tan ordenado, metódico y demás, me voy al arte un poquito y el lado emocional, inteligencia emocional y demás. Claro, tú manifiestas, no olvidemos que nosotros manifestamos en la vida según el pensamiento y las emociones. Ok. O sea, es el pensamiento, las emociones y luego manifiestas, manifiestas. Entonces, si tú trabajas la parte que no traes trabajada, equilibras, por lo tanto manifiestas. Ok. Y ahora los nones, digo los pares. Los pares vienen a trabajar la mente, o sea, vienen a estudiar, a conocer, a desarrollar todas las habilidades intelectuales de analizar, de aprender a analizar, aprender a deducir, aprender a racionalizar las cosas a la luz de la cabeza fría, porque si no nada más es puro feeling y por feeling se van. Entonces, siento, luego actúo, siento, luego actúo. No, 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 siento. ¿Y qué pienso acerca de eso que estoy sintiendo? Ok. Y entonces eso hace que también se equilibre. Una forma sería métete a un curso de algo, lo que tú quieras, porque al final ¿qué empiezas a hacer? A nutrir el intelecto. Bueno, no a un curso de inteligencia emocional, pero aprender algo, a meterte a un diplomado, a un taller, a un curso de algo donde aprendas. Sí, estoy clarísimo que las emociones me están ganando por sobre todas las cosas y soy un par. Así es. Nos quedamos con un sinfín de preguntas en el tintero, eso sí les quiero decir, o sea, de si hay relación, tipo la compatibilidad entre los números, qué pasa cuando yo sumo todos mis números de mi fecha de nacimiento, día, mes, año, pero en próximos programas pues te esperamos por aquí mi corazón. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias mi querida Patti, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y bueno, pues les digo algo, los números tienen mucho que darnos, mucho que decirnos. ¿Te quedó alguna inquietud o alguna duda? Misada.movic.mx. Familia Movic, muchísimas gracias. Que tengan el mejor de los días. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.